Esta es la cuarta vez que se enfrentan en Liguilla a Malacateco contra Comunicaciones Pelló Contreras con efecto por fuera, Nangonó de cabeza El asedio ofensivo es alto ejercido por parte de los blancos Y es que esta va a ser una constante de parte del equipo de Comunicaciones Contreras ahora si va a colgar el centro pasado de cabeza, Anderson Son 7 días fracquia, aquí viene, parte viene y está en el 1 a 1, aquí está Morán, Morán, Morán Frente a Freddy Pérez, pudo haber sentenciado la serie y deja de Comunicaciones vivo A alguien habilitado, a alguien que genere algún espacio Pelea por la pelota y la tira larga, Jorge Aparicio, el centro de Nangonó de cabeza ¡Goool! ¡Blanco! Minuto 27 de juego y Comunicaciones antes de llegar a 30 de juego Pone 1 a 0 el marcador Como en esta casi, casi llega Carlos para poder soltarlo. Gran error del defensor de Maracateco. Aquí está el disparo, arco abierto. ¡Gol! ¡La mancó no! ¡Gol! 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 ¡Gol de Comunicaciones! ¡A Nangonó por dos! Después de una pifia espantosa del defensor de Maracateco. Ortiz logra generar ofensiva y el rebote. Le queda a Nangonó. 35, ya son dos para los salvos. Aquí está González, servicio rasante. ¡Es unazo con el rebote! El balón que agónicamente abandona la raya de sentencia. Se convierte en un despeje de meta para los blancos. Se salva a Maracateco en una muy buena jugada colectiva del equipo de Comunicaciones. Quien remata... Ya no puede girar. Le queda el segundo balón. A Chucho en cancha. ¡Formidable Peláez! Corena con el pecho. Se la sigue llevando. Ahora para Nangonó. ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol de Comunicaciones! ¡Gol de Comunicaciones! ¡Gol de Comunicaciones!